soy pancho y sigue uno que no quiere que nos tocara pero bueno puede puede ser algo bueno cuando puede ser una buena partida así como nos pasó con 20 game e para empezar 20 lazaro dice que empieza en medio de la vida y la muerte y su segundo item activo es flip ahorita van a ver por qué es entre la vida y la muerte o sea ya se fijan todo normal estadísticas pues muy básicas muy buenas pero aquí abajo ya no están las oros y se ve algo raro aquí arriba como una sombra que siempre la acompaña y es nuestra itens flip no está van a ver qué es esa sombra empezamos con tres corazones rojos y eso pasa nos baja velocidad lágrimas y nos da daño y este lazaro empieza con dos corazones de almas qué es lo que no me gusta de este personaje que siempre que terminemos un como se llama una habitación vamos a cambiar automáticamente ese personaje podemos cambiar manualmente si usamos flip pero sinceramente eso se usa mejor para otra cosa que es pero en contra del cuarto del item hay que rey también cada uno va a tener sus ítems propios sus baratijas también por decir este la una pata del ave muerto que cuando recibimos daño hay perdón una disculpa que está aquí nada y quiere que el caso ahí voy a quitar porque es preferible aguantarnos causar flip ahorita si se fijan nos desapareció de la baratija pero porque digamos qué lazaro muerto no tiene y aquí se fijan algo raro y jacob plader e la agarramos pues se fijan aquí está tecnología de cual creo que uno está como una sombra si nos salimos de la habitación y regresamos esa sombra va a desaparecer pero si apretamos flip se hace visible y con él lo podemos agarrar se fijan aquí muestra los ítems de cada uno eso d no se dice d usar flip sólo sirve con con los cuartos hay que hay que desarrollar los cuartos de item 2 la tienda y hay que aparezcan de repente así en en el suelo un ejemplo los ítems de jefe es ahí no nos sirve flip pero pues acá yo pensé que ocupamos recibir daño al parecer no activa de él el ave muerta y por eso pues siempre trato de guardar mejor la carga para el cuarto del ítem y antes de de agarrar cualquier cosa escoger quién se va a llevar que por si estaba viéndolo bien el lazaro muerto hubiera sido mejor que se llevara jacobs plader pero aún así con el daño que tiene al agarrar tec es muy buena una bomba podemos ir a verla el cuarto secreto o podríamos apostar e ir por uno de estos cofres vamos a apostar rango yo pensaba que nos iba a dar mínimo otra bomba pero podría ir por otra bomba vamos a la tienda por una tenemos cinco monedas para agarrar el otro cofre y y esto se te no vienen estado muy bien pero bueno no creo que el jefe nos suelta una bomba muy bien entonces por qué no me gusta este personaje por qué tienes que andar previendo todo siempre andar viendo con qué personaje vas a andar enfrentando los jefes y así y por si puede haber situaciones en las que todo estaba la mancha y en donde puedes tener un lazaro bueno bien armado con items y el otro no puede ser aquí este tiene suficiente daño vamos a dárselo al otro lazaro y y y y yo pienso que es lo único como molesto pues yendo por las marcas esas de los jefes y creo que con la que más batallé fue con delirio porque sí empezaba siempre con un lazaro muy débil y el otro el otro era fuerte y al final terminaba aprendiendo con él y pues no y cositas pero está casualmente vamos a ver qué tal aquí proctosis servía muy bien con lazaro muerto y porque las bombas las comparten las dos que el de abajo es 10 bombas y si quisiera las 10 bombas así que yo digo que con las oro muerto sirve más proctosis por el hecho de láser creo que le podemos sacar más provecho aquí también el sharp block y el mazo de carta aquí aguas que estamos un corazón ese es un campeón y nos iba a matar nos faltan tres cargas ah y eso también es lo mismo para los tratos con el diablo también van a aparecer así los dos items que sinceramente yo no voy y con tratos con el diablo porque siempre por una u otra cosa se me olvida a cuál es el que es el que le puede servir más o porque si hacer un trato que te cueste salud voy a ser uno más para transformarse en lazaro muerto si agarras un item que te cueste salud este el otro y quiera el lot al usar flip va a darte otro item pero ese item ya no te va a costar así que a mí se me hace un poco peli o quiera un poco peligroso no más por el hecho de como se dice este y me trabo todo de nunca sabes bien cuánto hp tiene a menos de que te acuerdes siempre al cien por ciento vamos a ver aquí una de cinco hay cara y nos apreció y grit a menos nos puede dar este íncer lo o soltar monedas para que quiero monedas pues para agarrar el mazo de cartas es el mazo de cartas yo nunca le veo nada malo este inter bien todo cuesta 50 por ciento menos y veamos aquí por si voy a agarrar esto voy a cerrar esta plaza aquí el mazo sinceramente no siento que no me importa mucho con quien lo agarremos las de corazones va a convertir todo en corazones y así lo tengo que usar en el siguiente cuarto aquí va a estar el cuarto super secreto píldora la voy a regresar bueno no lazaro muerto se ocupa hp está con lazaro vivo voy a agarrar los corazones rojos y nos va a tocar hacer el jefe con lazaro muerto digo este es el único como inconveniente que tengo por cierto es el personaje fuerte que tenemos es lazaro muerto pero pues ya me quedé con él aunque podría ver si hay combate en el cuarto maldito más que nada para asegurarse que no vayamos a perder el trato con el diablo para asegurar el trato con los ángeles no será el combate es el combate a caray no pero ya recibí dañada en mis corazones rojos y aparte es lazaro muerto con proptosis y te el jefe el jefe ni va a durar ahora si vamos para ella y así esto de todos los personajes hay uno que creo que es el que más odian pero por muy extraña razón ya ese personaje que tanto odian a mí se me hace entretenido pero ya en su momento llegará este líder steven con lazaro vivo y vamos por él lo bueno que tenemos las de diamantes pero no nos gusta ahorita pero steven para mí es un familiar qué y así me gusta y aquí lo malo que terminamos saliendo con él me voy a esperar puede que consigamos una llave dorada la torre empresa de diamantes más que nada porque no quiero abrir el cofre y resulta que ya no 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 vamos a obtener llaves para el cuarto de la y tenemos la tienda pero aquí se pueden fijar tec con proptosis así ayuda mucho aquí sí puedo ser este lágrimas voy a estar con lazaro vivo porque el lazaro muerto a pesar de que empieza con menos lágrimas de que este que le ayuda demasiado y me encerro yo solo muy bien en ya se nos bajó nuestro trato con el ángel al 9% puede que nos toque pero ahora no no tendría mucha fe el cuarto secreto puede estar aquí a ver la monedita no hay monedita muy bien digamos bueno acá puede haber un corazón de alma no bueno los cráneos pueden soltar un corazón de alma que en este as de diamantes es mejor los ángeles no me quiero complicar aquí va a haber un detalle como ya casi casi estoy seguro que ya acabamos de ver todo el piso el mejor la de rojo con lazaro muerto es un vender para tener disparos de dirigidos igual con tecnología es nos ayudamos aquí con las oro vivos aunque no le tenemos los disparos son así nos va a hacer daño por el simple hecho de como se dice desimpacta con una pared igual va va a dar daño a la electricidad aquí papeles de adopción nuestra tienda va a tener puro por los amiguitos podría conseguir con joy 10 25 para la batería este compro este se fijan quedan los pilares que si yo me salgo los perdemos así que usamos click cuando los box nos va a dar un item de jefe que me quiero llevar el borrador porque en el siguiente nivel nos da un item de jefe y dos corazones de alma pero a ver vinky lágrimas de un corazón de alma me llevo el borrador compro la batería y empressor que es esto hace espada me llevo las espadas vamos a ver vamos a ver ahí está ya no van a aparecer esos aunque creo que no aparecen de todos modos normalmente en una partida obtuvimos el trato con los ángeles aquí y y y y y revelation lo bueno de estos dos es que los dos son vuelo así que éste tiene vuelo y tú tienes vuelo todos tenemos vuelo y aparte con es un vender bueno en sí no sé si revelación también es influenciado por propósito pero son de alma que es un excelente piso y bueno en el cuarto por secreto puede estar aquí e e igual sigo sin querer tomar pitor Nada, no vale la pena regresarnos por el cofre eterno Aquí voy a ir abajo primero Muy bien, ahora podemos usar as de espadas o el borrador Y no hay nada de combate en este lugar Muy bien, tenemos otra habitación grande acá Glovins explosivos Podemos usar para algo mejor el borrador Lo que sí o sí tenemos que conseguir son corazones de alma para Lázaro Muerto Aunque no sé si Revelation da Aquí Salto una carga, me voy a salir Porque Tepak es excelente Hankman ya no nos sirve Tepak va a darnos daño y lágrimas Lo cual Lázaro Muerto puede aprovechar Y corazones, creo que dos corazones negros Y aparte eutanasia Es muy bueno con Jacob's Ladder Bien Ay, para ser sincero ahorita Tenemos a los dos Lázaro Perfectamente balanceados Aquí va a ir dos minicargas Eh, sí Ahí Yo trato de Pyromaniac Y ese es Pyro No, sí No, creo que sí es Pyro Es el de las 99 bombas Eh, voy a agarrar las baterías Ahí Sinceramente No, en sí Se las dio primero A él Jajajajaja Qué interesante Pensé que se las iba a dar las cargas a Flip Y resulta que no Se las dio primero al mazo de cartas ¿Por qué? Es lo mismo que yo quisiera saber Eh Sí Y dejan los vuelos porque sé que si no lo hago Voy a Hacerme daño yo solo Y nos queda una carga Sí Yo creo que podemos ir de una vez con el jefe A ver si nos da un trato con el diablo Se fijan Fueron poquitas lágrimas las que dispararon Pero aún así le hicimos demasiado daño a Big Horn Genial No tuvimos trato Lo cual está bien por mí Y bueno, vamos a ir Como también ya no quedan Mucho espacio Vamos a ver la tienda Ah no, pero Eh A este Lázaro le voy a dar el No Le voy a dejar el HP a Lázaro vivo Moneda Bien Muerte Antes que nada voy a ir a agarrar El HP Me regreso al cuarto del item Así mero Me regreso al cuarto del item Con Lázaro vivo Agarro Pyromaniac Que nos va a ser inmune a las explosiones Y aparte las explosiones nos curan Pero solo sirve si tienes corazones rojos Ah no es Bob Scores Eh Prefiero arriesgarme a ver si hay algo en la tienda Aunque conociendo nos va a salir Gris Pero vamos a ver Ajá Sí Pero pues Las bombas venenosas Son muy buenas Pero Me siento que no No perdemos nada Igual acá voy a explotar este No es por si nos da la moneda Ay perdón No nos dio nada Y A ver Creo que acá puede estar el cuarto Super Secretos Y aquí va a estar Muy bien Y Si Empezamos muy fuerte Espero que Sigamos así Por lo que queda de la partida Bien Se cargó El borrador Si Con gusto Elimino los Loving Los Knights También Hubiera estado Bueno Eliminarlos Pero Con Jacob Slader Y aparte De Technology Y a los Knights No nos van a hacer No van a No van a No hay ningún problema Al pelear con ellos Este corazón Lo agarro contigo Ese corazón Lo dejo ahí Eh Little Chubby Caile conmigo Eh Ahorita Se ocupó Regreso Bueno Ahorita En cuanto Nos Transformemos En Lázaro Muerto Regreso Por El corazón De Alma Para Él Ay Caray Ahí Bien Es que Kira Se mete Corriendo Y Hasta Parece Que No hubieran Corriendo Porque Se mete Bien Bravo Tenemos La carga Completa Podremos Ir Al Cuarto Maldito Puede Que Nos Encontremos Otro Item Pero Si se fijan Ahí A la Derecha Se puede Decir Que Lázaro Vivo Es El Que Tiene Más Items Pero Yo siento Que Lázaro Muerto Es El Más Fuerte O sea Es andarlos Balanceando En si Cada quien Tiene Lo suyo Para que Sin importar Con quien Nos toque Este Aún así Nos podemos Defender Y por eso Quería Eutanasia Ahí Sirve Mucho La Electricidad Que sale Puede Activar Eutanasia Bien Si 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 Debo Ver El Cuarto De Desafío Aquí Hay Un Globino Por eso Se Acaba Inmediatamente Bien Te Damos Una Bomba Y La Tienda Debe De Estar Justo A La Vuelta Del Esquí Y Si Se puede Decir Que El Azaro Muerto Es El Que Tiene Menos Daño Pero Gracias A Con Join Este Hacemos Mucho Daño Porque No Importa Hacia Donde Se Vayan Las Lágrimas Siempre Terminan Dándole A Todos No Quiere Hacer Eso Pero Ahora Lo Mismo Estamos Cerca De La Tienda Pero Aquí Está El Jefe Así Que Vamos A Matar Primero El Jefe Esperando A ver Si Conseguimos Un Trato Con Los Ángeles Bien Este Lo Agarro Con Lázaro Muerto Monst Trends Y Este Seraphine Puedo Hacer Esto No 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 Agarremos Pero Sinceramente Preferiría Que Lázaro Vivo Tenga Seraphine En Realidad No Importa Mucho Pero Para Que Los Familiares Se Queden Con Lázaro Vivo Hankman No Nos Sirve Agarramos La Otra Pieza Si Agarramos Esta Ya No Pasa Nada Ya No Podemos Recibir De Estas Laves Así Que Llegamos Incluso Sin querer Atacarlas Te podemos Ganar Aquí No Airdrop Va a ser Que Bueno Segundo Se Que Del Ojo Derecho Disparos Más Rápido Pero Como Ahí Tenemos El Láser En Realidad No Nos No Nos Beneficia Ni Nos Afecta Hay Que Decirlo Así De Recuerzo De Alma Ya No Alcanzamos A Conseguir Una A No Se Alcanzamos Una Carga Que Es Dos Tres Cuatro No Alcanzamos Por El Cuarto De Desafío Pero Nomás Nos Daría Tres Cargas Pero Si Bueno Que Esto También Y Tenemos Nuestra Fila De Amiguitos Llegamos A Necropolisto Otra vez Maldición De La Oscuridad Pero Prefiero Eso A Cualquier Otra Maldición Y Aquí Lo Importante Con Que Usamos El Borrador Las Arañas Ahorita Sinceramente Ya no Nos Harían Nada Eh Pues Mini Ángeles A Lo Mejor Lo Bueno Que Aquí Están Los Dos Parasite Con Con Como Se Llamas Con Jacob's Ladder Está Mucho Mejor Pero Para Hacer Eso Vamos A Completar Un Cuarto Más Obtener Flip Bueno No No Importa Mucho Si Usamos Flip Eh Si El Porque El Otro Es Ya Bon Que Eso Puede Agarrar Cosas A Distancia Y No Los Da Pero Eh Parasite Ahora si Muchos Disparos Ultra Grid El Emperador Vamos a Usarlo De Una Vez Nos Va A Dar Un Jefe Final Extra Y Nos Va A Dar Un Item De Jefe Y Eh No No Aparte Black Black Igual Nos Sirve Ah No Si Del Lado Izquierdo Hacen Más Daño De Estas Lágrimas Acá Por el Por el Momento Estamos Muy Bien Ahí voy Que irá Empezó a llorar Por Que Quiere Que Me Sienten En El Asiento Para Que Se Me Sube Encima Bien Así Pero Andaba Preocupado Por Jugar Con Este Personaje Pero Nos Toco Una Partida Muy Muy Buena Eutanasia Los Corazones De Alma Con Lázaro Muerto Aunque Ahorita Como Agarramos El Corazón Eterno Nos Va A Dar Un Corazón Rojo Que Lázaro Muerto Si Puede Obtener Y Camino Sin Salida Las Estrellas Las De Corazones No Reina De Corazones Estando Viendo Si Hay Algún Lugar En El Que Valga La Pena Usarlo Pero No Creo Aguas Con Y Creo Que Se Le Dio El Gol Al Lázaro Muerto A ver A ver Si Aquí Hay Un Item El Arcade Vamos A ver Que Puede Podría Conseguir Mucha Monedas Pero Nada Pegan Toda La Electricidad Cargamos Revelation Y Vamos Muy Bien Y No Nos Tocó Trato Con Los Ángeles George Men Me Me Llevo George Men George Men Pase Esto Y Aumentar Nuestra Probabilidad Trato Con Los Ángeles Pero Se Puede Decir Que Esta Partida Si 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 La Tenemos Ganada Ahí Ya Nos Dio El Corazón Eterno Una Bomba Vamos A ver Usar Corredor Y Combate Estos No Vale La Pena Borrarlos En Cambio Las Manos De Mamá Esa Si Valen La Pena En Estrella Nada Cuarto Super Secreto En Hasta Eutanasia Poder Derrotar Esas Torretas Alma De Blue Baby Hace Esto Un poco Peligrosa Pero Hace Mucho Daño Bien Y Nos Nos Equivocamos Y Poder Que Estar Por Aquí El Jefe Flat Podemos Podemos Perdón Yo 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 Mía Perdón Es que Mi hermano Me mandó Un mensaje Que Yo Yo Algo Así No sé Ni Que Es Eso Pero Puso Un amigo Yo Así Que Me Imagino Que Es Algún Personaje De Jujutsu Kaisen Y A través Nos Tuvimos Trato Con Este Se Lo Voy A Dar A Lazaro Vueles A pura Perra Recién Bañada Gira Todo Porque Anda Chispeando Y Se Subió Ay Caray Aquí Se Figan De Lejos Revelation No Hace Nada Y Todo Por Proptosis Pero De Cerca La Tore No Se Con Que Pero Bueno Una Carta El Sol Siento Que Vamos A Terminar Yendo Al Cuarto Grande Así Que La Voy Estar Acá No Aquí No hay Nada La Llave Dorada Va a Hacer Que Todos Los Cofres De Aquí En Adelante Tengan Cofres Dorados Que También También Papeles De Adoption Ya No Nos Sirven Y Tenemos 45 Llaves Así Que Si Nos Conviene Elimina Los Como Se Laman Los Picos Pero Al Parecer No No Más Los De Entrada A Ver Y Perdimos Nuestro Trato Con Los Ángeles Todo Por Porque No Me Creí Lo De Los Picos Aunque Hay Un Cuarto De Sacrificio Ahora Si Los Elimina En El Cuarto De Sacrificio Puedo Usar La Reina De Corazón Se Me Olvido También Elimina Esos Picos Y Si Queremos Entrar Ah No Si Aparecen Yo Que Me Acuerdo No Volviendo Aparecer Vamos a Ver Suficientes Corazones Si Te Elimina A ti Y Como Este Ya está En puros Corazones Rojos Vamos a Empezar Bien De Cuatro Cinco Ya no Me acuerdo Cuántos Llevamos Cofre Ahí No Nos Teletransporto Digo No Nos Dio El ¿Cómo Se llama El Item Del Cuarto De Los Ángeles Y Creo Que No Nos Aumentó La Probabilidad Ni Una Sola Vez Y Corazones De Almas Muy Bien Dejo Sus Tres Para Lázaro Muerta Ay Caray Bien Regresamos Por Flatfire Y Agarramos Los Corazones Ahí está Un baúl Pero Podemos Entrar Desde El Cuarto Secreto Bueno Tenemos Muchas Llaves Elatero Eliminar Uno Para Aumentar Un poco La Probabilidad Velocidad De Movimiento Lo voy a Agarrar Con Lázaro Muerto Si Se Ocupa Movimiento El Megacofre Caigan De Todas Todos Están Invitados Y Inmediatamente Tomo Daño Pero Bueno Quiero Fan Puedo Usarlo Para Agarrarlo Con Lázaro Equipo Movimiento Pa Ti Y Me da huevo A salirme Por Allí Que se Vio Fueron Las Manos De Mamá Lo Cuál Viendo Así Es Raro Que Empiecen Como En Mediada Que Uno Nunca Las Ve Si Yo Los Muchachos Dando La Vuelta Píldoras Píldoras Nunca es aburrido Dejar de escuchar Eso Bye Kale Y Como Si Nada Y Nos Recibimos Trato Con Los Ángeles Bien 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 Bueno Pues Que Que Más Puedo Decir De Esta Partida Ah Caray Que Está Pasando Ah Fruit Kale Pastel De Fruta Pastel De Frutas Parasite Que Digamos Lo Más Peligroso De Pastel De Frutas Son Que De Repente Tus Lágrimas Hacen Explosiones Pero Con Pyromaniac No Importa Cuidado Porque Carga Así Pero El Ojo De Gopi Si Agarramos Este Pati Flip Ceremonio Rob Daño Y Corazones De Alma Que Es Esto Otra De Emperador Vamos Con No Se Si En La Capturadora Se Vea Bien Por Los Láseres Pero Yo Que Si Alma De Judas Bien Podemos Buscar Algo Más Pero Pensándolo Bien Podría haber Regresado Por La Carta Pero Ah Jaja Dead Stouch Me Llama Más La Atención Con Lazaro Vivo Más Que Nada Porque Nos Va A Dar Disparos Perforantes Y También Queens Infestation Como 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 Casi Es El amigo Normal Es Lazaro Muerto Y El amigo Cool Es Lazaro Vivo Porque Es Mucho Más Llamativo Todo Todo Esto Esto Es Un Cofre Mímico Nos Muestra Que Está Lockford Pero Si Nos Acercamos Así Tenemos Flatfire Bueno Está Regresando Dead Cat Nos Va A Dar Nueve Vida Si Lazaro Muerto Parece Como Una Muy Buena Sinergia Pero Nada Llamativa Y Con Lazaro Vivo Aquí Estaba Lockwood Pero Si Nos Acercamos Ya Cambio Ahorita Nos Regresamos Porque Cambia Leiten Que Está Dentro Vamos A ver Si Lo Cambio Y Se Transformó En Murcoma Y Cos Ese También Lazaro Vivo Nos Conviene Más Por Todo Lo Caótico Que Es Vamos A ver Uno Dos Si Lo Borré Primera Vez En Mi Vida Que Borro Un Jefe Y Como Dije Que Más Pudo Decir De Esta Partida Ya Big Horn Se Escondió Y Ni Volvió A Salir Temperance No Si Ahorita Mi Hermano Me Mandó Un Mensaje De Jujutsu Kaisen Que Nomás Vi La Primera Temporada Si Movimiento Y Ay Caray Sobre HP Lo agarro Con Názaro Vivo Y Ahorita Como Está Viendo Lo Del Manga No Voy A Decir Ningún Spoiler Para Aclarar Porque Si Si Que Hay Mal Cuando Andas Viendo Una Serie Y Te Spoilean Este Pero A veces Me Preguntaba De Cosas Pero Yo Por Si Empecé A Leer El Manga Pero Lo Acabé De Leer Justo En Lo Que Ahorita Ve En El Anime Osea De Y En Más Ya Ni Sé Ni Que Paso Y Porque Si Usted La Luna Me Trajo Para Acá La Pal Y Ahorita Ya Ni Sé Ni Que Está Pasando En El Manga Aunque Según Mi Hermano Se Está Poniendo Bueno Pero Quién Sabe Vamos A Blu Bay Aquí Proptosis Nos Conviene Más Estar Cercas Estoy Recibiendo Mucho Daño Y Yo Pienso Que Si Fue Lo Único Malo Tener Que Estar Pegado Con Ese Enemigo Pero Nada Que No Se Solucione Ahora Quiero Ver A Mega Satán Enfrentar Esta Estos Ítems Que Hemos Conseguido Vamos a ver Yo Como Todo En Si Empezaba A Jugar Ay Caray Para Desbloquear Las Marcas De La Nota Y Nunca Me Salían Partidas Así Eh Pero Mega Satán Ni Nos Va A Durar No Tan Rápido Ya Vamos Con Los Arcángeles Se Pone Una Esquina Como Si Tuviera Pena Vamos A ver Cuanto Nos dura Mega Satán Pase Dos Estás Durando Más De Lo Que Me Imaginaba Pero Del HP No Me Preocupo Mucho Tenemos Pyro Que Ya Nos Empez A Curar Y Listo Fácil Vamos Allá Esto No Me Gusta Maldición Del Desconocido Que Nos Oculta El HP Tenemos Seis Corazones Creo Igual Tratar Con Lazaro Vivo Agarrar Todo El HP Que Podamos Hay Priestess Quiero Fan En Reversa Podría Poner Esto Aquí Irme Acá O Convertirme En Lazaro Vivo Agarrar Los Dos Corazones De Hueso Y Eso No Quiere Ser Voy a Dejar La Llave Quiero Que Me Salga Otro Tipo De De Cofre Aquí Estaba Policefalus Y El Primer Lado Que Nos Fuimos Era El Lado Equivocado Aquí Lo Malo Es No Poder Ver La Salud Desde Que Si Tenemos Problemas Por Lo General Cambiaría Bueno Tenemos 38 Bombas Son Más Que Suficientes Como Para 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 Este Estarnos Curando Para No Creo Que Iba Estar El Cuarto Super Secreto Pero Lo Quiero Empezar Por No Más Cariato Bueno Así No Se Dice La Pero Se Me Quedó De Cuando Vi Los Yo Yo Que Hay Uno Que Se Llamada Silver Cariato Pero Como Es En Japón Dicen Silver Cariato Pesamos Por Esta Carta Emperador Por Si Encontramos Inmediatamente Ana Que Hay Otras De Transportes Ahí Podemos Usar Este Para Ver Si Nos Da HP Para Lázaro Vivo O El Compás Estaría Bien Bombo También Bueno Como Problema En Tener A Bombo Bien Cada Quien Tiene Una Carta De Teletransporte Y Camino Cerrado Igual No No Estoy Usando El Borrador Porque Quiero Ver Si Me Sale Larry Junior Para Ver Si Lo Puedo Borrar Con El Borrador Déjame Regreso Acá Por El Corazón Aunque Había Que Quería Tapar Así El Corazón Ahora Si Tenemos A La Mitad Del Segundo Corazón De Hueso Bombas Bombas Están Más Que Bien Para Siempre Estarnos Curando Hasta Ah No Bien Bombo Está Bueno Ahorita De Hay Intento Con Lazaro Vivo A ver Esa Mosca No Le Podemos Hacer Nada Porque Es Blanca Y Hasta Que Se Muera Todo Para Hacer Esto A ver Si Hay Explosiones Que Me Curen Aunque Se Ve Que De Repente El Juego Se Pone Lento Débil Nos Da Activa El Efecto De La Biblia Y Nos Da Un Pequeño Serafín Y Creo Que Poco HF H Ya Que Está Delir Puso Una Bomba Pero Ni Se Ni Para Donde Se Fue Creo Que Nos Derribó Nuestros Corazones De Hueso Voy A Hacer Esto Nos Curo Nos Volve A Curar Y Ya No Nos Curo Estamos Bien No Hágas Eso No Hágas Y Policéfalo Pero Si Seguía Vivo Cuando Se Transforma Este Delirium Nene Es Que Si Por Si Borra Salary Junior Este Y Delirium Se Transforma En El Automáticamente Muere No Sé Por Que Según Tiene Que Ver Por El De Ser Que Onda Con Toda Con Con Lágrimas Según Tiene Que Ver Con El De De Ser Un Jefe En Segmentos Tengo Tengo Curiosidad Cuanto Tiempo Van A Durar Esas Lágrimas Ya Van Cayendo Todas Creo E Bueno No se ve como que se vayan a querer acabar así que Sí, porque por eso iré Están cuatro En cuanto toquen el suelo Ya no se van a ver, pero ahí en las sombras Se ven que hay Muchas más lágrimas encima, ahí vienen Eh, está raro No se van a ver Muy bien, ya se fue Tainted Lázaro Al igual que Tainted Kane Le tenía miedo, pero resultó ser muy bueno Bueno, resultó que Me divertí Muy bien, hasta aquí el video Nos vemos y que tengan un excelente día Hasta luego